¿Qué es lo post-humano o lo post-mortem? Por suerte hoy ya se están abordando de una forma más extensa, claramente es un fenómeno muy complejo, tiene varias vetas, así que es bueno abordarlo y sobre todo abordarlo desde un punto de vista filosófico. Así que bueno, como habíamos visto y ya venimos hablando de la muerte de la modernidad, claramente de este pasaje de la modernidad a la postmodernidad, que es también paralela al pasaje del humanismo al post-humanismo, y nos vemos en este momento en el cual, como se rechazan todas las ideas del humanismo, vamos moviéndonos hacia un panorama post-antropocéntrico. Y claramente cuando el hombre muere, la idea del hombre muere, que es una consecuencia de la modernidad, se lleva con ella todas sus definiciones originales. Entonces aparecen nuevas formas de definir al ser humano y una de ellas es precisamente el post-humanismo. Este cambio, esta muerte del hombre, nos hace repensarnos en si estamos en lo post-humano o si estamos ya en lo post-mortem, es decir, en lo que viene después de la muerte de la idea del hombre y obviamente del sujeto. Bueno, el humanismo original, el de las nociones liberales de la ilustración, se basaba en el hombre, en sus valores, en sus virtudes, en su yo natural, y sobre todo se basaba en su razón, en la razón como capacidad que tiene el ser humano como facultad suprema que le da esta cualidad de agente racional, ético, moral. La razón es lo que desprende al hombre de la naturaleza y lo separa de la naturaleza misma y también de los otros animales. Y por sobre todas las cosas, el humanismo original entendía al ser humano como sujeto. Cuando hablamos de sujeto, claramente no hablamos de la concepción Foucaultiana, de aquel quien está sujetado, sino de la noción moderna de la idea de sujeto que proviene de subiectum. Subiectum, del latín, sub significa lo que está por debajo y ectum es lo eyectado. Entonces el sujeto es el fundamento, es el soporte de todo lo que existe. Ahora bien, como habíamos visto, la última filosofía del sujeto se da con Hegel, empezamos con Descartes, se desarrolla el sujeto trascendental con Kant y termina con el sujeto absoluto, que es precisamente la absolutización del sujeto, con Hegel. Y aquí tendríamos tres filosofías idealistas. El primer quiebre que se va a generar a la idea del sujeto es con Marx, esto lo vamos a desarrollar en otro encuentro. Y el siglo XX ya se abre con todo lo que es, primero que nada, el pensamiento postmetafísico, es decir, se van a rechazar todas las ideas metafísicas que ordenaban lo real, entre cuales está claramente la idea del hombre, la idea del humanismo original. Ahora bien, específicamente en la década del 50, 60, se da la revolución cibernética, con la famosa prueba de Turing, es decir, con la invención de lo que serían las primeras computadoras. Entonces, claramente esta revolución cibernética también va a traer no solo una nueva forma de comprensión del mundo, sino una nueva forma de comprensión del ser humano. Es decir, el hombre ya no se va a entender desde la teoría del humanismo original y con los valores del humanismo original, sino ya desde la teoría de los sistemas, desde la teoría de la información. Es decir, ya hay una aproximación a la mente humana como si fuera una máquina. Es decir, el 3D Turing nos demuestra esto precisamente, que el funcionamiento de una máquina y de una mente humana no se puede distinguir. Es decir, que puede llegar a un punto en donde ambas van a empezar a funcionar de tal forma que sean indistinguibles. Ahora bien, esto va paralelo claramente a las tecnologías y a las filosofías de la época. Entonces, de alguna forma, el post y el transhumanismo van a surgir en este contexto. Vamos a ver también las diferencias. El transhumanismo se suele considerar como un camino, un pasaje al post-humanismo. Y el post-humanismo ya es como un estado último, un estado final al que se quiere llegar. Ahora bien, vamos a ver que tanto el post- como el transhumanismo son formas no antropocéntricas. Es decir, son una antítesis, son un rechazo a las ideas del humanismo original. Claramente tienen algo en común, que es rechazar la idea del hombre o del sujeto como forma trascendental. Es decir, ya no hay nada trascendental también que determine al ser humano, sino que van a ir más por una inmanencia, una inmanencia radical, incluso como la llama Braidotti. Todas las categorías a priori del hombre, todas nuestras facultades, el modo en el que entendemos al hombre, al cuerpo, a la biología, es decir, a nuestro funcionamiento, a nuestros valores, todos ellos van a ponerse en jaque. Se van a rechazar todas estas ideas a priori que teníamos para la definición del hombre y claramente llevando a una nueva forma en este proceso en donde nos vamos desprendiendo del humanismo original y vamos rechazando todas las categorías que habían hecho del ser humano un sujeto. Entonces es necesario que el hombre, que la idea del ser humano, se desprenda de todas estas categorías para llevar a esta nueva forma. Incluso aquí hay un carácter normativo que va a tener el discurso transhumanista. Es decir, esta es la visión que nosotros tenemos del futuro, esta es la visión que tenemos del hombre y con todos los medios posibles tenemos que llegar a esta nueva visión en nombre de un progreso. Pero esta idea del progreso, esta idea del progreso que plantean los transhumanistas, no tiene nada que ver con la idea del progreso de la ilustración. Digamos, para el orden teleológico de la ilustración, la historia, como la física, se desenvolvió como una línea recta. Es decir, esa línea marcaba el desarrollo de la mejora del hombre. En cambio, ellos se basan, primero que nada, en una concepción no antropocéntrica del progreso. Es decir, no es un progreso para la humanidad, como era el ideal de la ilustración. Es un progreso para las élites tecnológicas que proponen estas tecnologías para tener ciertos fines económicos. Entonces, a favor de este mejoramiento de una muy pequeña clase que va a poder aprovechar estas tecnologías, se justifica tal desarrollo tecnológico. Esto lo vemos incluso desarrollado en diversos autores, Habermas, Fukuyama, hablan de estas cuestiones. Es decir, imaginemos, por ejemplo, en una clase universitaria, en donde ya hay un alumno que tiene una tecnología o algún implante que mejora su IQ, o su coeficiente intelectual. Entonces, este alumno va a tener una supremacía sobre los otros alumnos, debido a una tecnología que ha podido adquirir por su capacidad económica. Entonces, vemos que se genera una división de clases a partir de cuestiones tecnológicas, a partir de bases económicas. Y esto lo marcan muy bien Habermas y Fukuyama también. Bien, entonces, todo este proceso de deshumanización, porque se deshumaniza el pensamiento también. Es decir, ya con el test de Turing vemos lo siguiente, ¿no? El pensamiento no es exclusivo del hombre. Es tan solo un conjunto de algoritmos que se puede copiar por cualquier inteligencia artificial fuerte, cualquier máquina de Turing o por cualquier computador. Entonces, el pensamiento ya no es propio del ser humano. Ya es tan solo una función que puede ser reproducida por cualquier máquina. Ahora bien, todas, dijimos que todas las categorías del hombre se tienen que deconstruir y el ser humano como tal, el hombre como tal, tiene que convertirse en un espacio abierto, abierto a la experimentación, abierto al exterior, a las tecnologías, a la ideología, en última instancia. Un espacio para el libre intercambio de los signos. Es decir, ya no hay nada que determine al ser humano como tal. El ser humano es un espacio de pura modificación y experimentación. Y, digamos, el cuerpo, ¿no? El cuerpo del ser humano, y esto lo vamos a ver, digamos, no solamente sucede a partir de cuestiones tecnológicas, sino que también se da en la filosofía, pero el cuerpo tiene que convertirse precisamente en ese espacio abierto. El ideal del hombre post-humano es ser como un rizoma. Tiene que proliferar en todas las direcciones. Esto incluso nos puede hacer acordar un poco a las filosofías de Férez Gattari, de Gilles Deleuze, la idea del cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos, que es un concepto filosófico, es, digamos, equivalente y totalmente compatible con las filosofías trans y post-humanistas. Es una idea de un cuerpo. El cuerpo sin órganos es una idea de un cuerpo que rechaza metafísicamente a los órganos. Es decir, rechaza esa jerarquía que le dan los órganos al cuerpo. Entonces, el cuerpo, digamos, va totalmente en contra de ese orden que ya le es dado y necesita quedar abierto totalmente para las conexiones y el contacto y la conectividad con el entorno. Entonces, vemos que se rechaza incluso la concepción original y metafísica que tenía el cuerpo. El cuerpo como metáfora del alma, el cuerpo como movimiento del espíritu, diría Aristóteles. Y, digamos, a lo largo de la historia, el cuerpo había sido siempre un espacio simbólico, ¿no? Una figura clave de lo que sería el cuerpo para el humanismo es el hombre Vitruvio, de Da Vinci, ¿no? Esta figura en donde el ser humano se encuentra totalmente medido y reflejado por esta matemática universal, ¿no? Es decir, esta línea, este cuadrado que rodean al hombre no lo reprimen, sino que marcan esa matemática oculta, ¿no? Que tiene el cuerpo del ser humano. Y es este ideal del hombre humanista. De una forma muy interesante, el centro del círculo coincide con el centro del cuerpo humano. Es decir, el ombligo del hombre coincide con el centro del círculo. Uno podría pensar que es una metáfora visual de cómo el hombre ya es el centro de ese mundo, ¿no? Y el cuerpo es un límite. Ante todas las cosas, el cuerpo es un límite. Es una forma. El cuerpo marca esa línea singular con la que estamos en el mundo. El cuerpo es ese límite absoluto entre el afuera y el adentro. Es lo que marca el modo único que tenemos de existir. Mediante el cuerpo conocemos algo del mundo, porque el cuerpo forma parte del mundo. Pero cuando el cuerpo pierde su límite, también pierde su forma, ¿no? El cuerpo queda totalmente abierto al exterior, queda totalmente digerido por el exterior, queda totalmente propenso a la tecnología y, ¿por qué no?, a la ideología también. Entonces, empiezan a aparecer incluso formas mutantes, ¿no? La idea del mutante, que es una idea también, ¿por qué no?, pero muy postmoderna. Cuerpos que están totalmente abiertos, explícitos. Cuerpos sin afuera y sin adentro. Cuerpos que ya no son la metáfora de nada. Cuerpos que no tienen secretos. Incluso, digamos, como diría Baudrillard, son en muchos casos cuerpos que van más allá de lo feo, ¿no? Es más feo que lo feo. Es lo monstruoso. Incluso, vamos a ver varios ejemplos de varios fenómenos, como es fecal matter, materia fecal, es la traducción, o salvia. Son todos ejemplos de cuerpos que hacen incluso de lo cadavérico y de la muerte algo estético. Cuerpos que como están metafísicamente muertos pueden convertirse en cualquier cosa. Cuerpos que precisamente por haber perdido, ¿no?, este contacto con la biología, con la estética, con la belleza, pueden volverse lo que quieran. Pueden intercambiar los signos de cualquier forma, porque ya no tienen nada que los determine. Son cuerpos que de alguna forma se vuelven cadáveres incluso antes de morir, ¿no?, porque estetizan lo cadavérico. Y de alguna forma esto es lo que vemos hoy en día con los cuerpos. Cuerpos que se vuelven putrefactos antes de haber muerto, ¿no?, la descomposición de los cuerpos antes de morir. Entonces el cuerpo, incluso desde una visión post-humana, se vuelve tan solo un cúmulo de información, ¿no?, no se distingue de nada en su entorno. Todos los entes son seres procesadores de información, no hay ninguna jerarquía entre ellos, no hay ninguna jerarquía en el entorno. Hay un aplastamiento de todo el entorno a partir del criterio de la información. Entonces el cuerpo se vuelve solamente un cúmulo de datos, se vuelve un espacio para la experimentación. Se vuelve el lugar de la tecnología, de los nanochips, de la ketosis, de la experimentación, del veganismo, ¿no?, de los piercings, de los tatuajes. Entonces, del botox, de la liposucción, el cuerpo puede volverse cualquier cosa. Cuerpos que ya están metafísicamente muertos. Cuerpos que están en un intermedio entre convertirse en máquinas, convertirse en animales, convertirse en formas no humanas. Y existe solo dos momentos en donde el cuerpo puede volverse cualquier cosa. Una es la liberación y la otra es la muerte. Ahora bien, y el problema del cuerpo como límite, es decir, de la pérdida del cuerpo como límite, es un problema general, es un problema global. Nuestro mundo está atravesando diversos tipos de crisis, de límites. La economía global borra la diferencia entre el hombre y la mercancía. El post-humanismo borra la diferencia entre el hombre y la máquina. El ecologismo borra la diferencia entre el hombre y las otras especies. En todos los órdenes hay una erradicación del ser humano como categoría trascendental. Es decir, el hombre no merece ningún privilegio, porque no es distinto a ninguna especie. Ya no es ese sujeto y ese límite absoluto. Pepperell, por ejemplo, que es uno de los post-humanistas más radicales, plantea, no hay nada externo al ser humano, porque el límite del ser humano no se puede definir. Entonces, cuando hablamos de anti-antropocentrismo, hablamos precisamente de esto. De este aplastamiento de la singularidad humana a través de distintas formas de pensamiento. Ya sean post-humanas, ya sean de radical inmanencia, ya sean ecologistas, en todos los órdenes vemos esta tendencia. Y además es muy interesante, porque todos los días se habla de la preservación de la naturaleza, pero menos de la naturaleza del hombre, que no me parece que sea casualidad. Y el problema es precisamente un problema de límites. La globalización incluso, ¿no? Es un problema de límites, porque lo engloba todo. Digamos, no hay nada que quede fuera de ella, como diría Baudrillard. Y los límites, en realidad, son esenciales. Toda forma de vida tiene un límite. Incluso una célula, por ejemplo, tiene una membrana. La membrana no impide el contacto de la célula con el exterior, todo lo contrario. Regula ese intercambio. Toda forma de vida tiene un límite. El sistema inmune es otro ejemplo, por ejemplo, justamente. El sistema inmune marca una barrera. Tiene que necesariamente reconocer una afuera y una adentro para poder operar. Que nosotros estemos vivos y saludables todos los días, es precisamente por ese reconocimiento de lo otro y por esa percepción del límite que tiene nuestro cuerpo. Y cuando esto se altera, es precisamente cuando el cuerpo enferma. Entonces, los límites no son limitaciones. Son posibilidades, como diría Chomsky, desde la gramática generativa, ¿no? Es decir, porque estamos programados, de una cierta forma, es que podemos construir todos estos sistemas ricos de conocimiento. Todos estos complejos sistemas en nuestras sociedades. La creatividad, dice Chomsky, es libertad dentro de límites. Imaginemos que fuéramos seres totalmente plásticos, que no tuviéramos ninguna determinación a priori. Estaríamos constantemente reflejando el caos del exterior. Pero porque tenemos estructuras determinadas, es porque podemos construir de una forma sistemática y ordenada lo real. Incluso Kant, que hablaba de los límites y los distinguía de los bordes, pensaba los límites como las posibilidades de conocimiento. Los límites no son limitantes, son posibilidades. Y cuando el hombre pierde su límite, desaparece. Porque si no hay un límite entre el yo y el otro, no hay un límite entre el adentro y el afuera, no hay hombre. Y toda esta tendencia post-humana lleva en última instancia a la erradicación de la subjetividad humana. La subjetividad humana se vuelve una función inútil. Es decir, cuando la revolución industrial creó la clase obrera, ahora con la revolución tecnológica y post-humana vamos a tener la clase residual. Es decir, si siempre hay una máquina que trata de hacer algo mejor que el ser humano, ¿qué va a hacer el hombre? El hombre se vuelve un residuo. El pensamiento humano se vuelve un residuo. Con la inteligencia artificial, el pensamiento se vuelve una función inútil. Con el código digital, el lenguaje se vuelve una función inútil. Con el almacenamiento, la memoria se vuelve una función inútil. Con la ingeniería genética, el cuerpo se vuelve una función inútil. Con la automatización, el trabajo se vuelve una función inútil. Con el internet de las cosas, la autoridad se vuelve una función inútil. Con la información, el conocimiento se vuelve una función inútil. Con la conectividad, la socialización se vuelve una función inútil. Con la instantaneidad, el tiempo se vuelve una función inútil. Con los medios, la percepción se vuelve una función inútil. Con la realidad virtual, lo real se vuelve una función inútil. Con la criónica, la muerte se vuelve una función inútil. Y digamos que la fantasía escatológica del post-humanismo es alcanzar la singularidad, la singularidad tecnológica, que sería este momento que se toma como analogía lo que sucede con la singularidad gravitacional de los agujeros negros, este punto a partir del cual ya no hay percepción de los acontecimientos, y se habla de una singularidad tecnológica, es decir, un momento en el cual la inteligencia artificial fuerte se va a auto-perfeccionar hasta tal punto que va a ser impredecible lo que suceda luego de esto, se prevé que a lo mejor se va a fusionar la inteligencia artificial fuerte con la mente humana y se va a generar la singularidad tecnológica. Muy interesante porque la singularidad tecnológica es precisamente la erradicación de otro tipo de singularidad, que es la singularidad humana, porque el mismo lenguaje nos recuerda que hay otra palabra para el término singularidad, que es la singularidad del hombre. Entonces, en este contexto es muy fundamental volver a tener una noción crítica sobre estos avances tecnológicos, porque muchas veces los tomamos como inevitables, es decir, el avance tecnológico es inevitable, y nos olvidamos que en realidad estas son decisiones, acciones de un grupo particular de personas con unos fines particulares y unos intereses particulares que llevan a cabo todos estos avances. Y otra función inútil contra la que quiere justamente luchar, si se quiere, el posthumanismo y el transhumanismo, es la muerte, la erradicación de la muerte. Fukuyama incluso dice, es decir, hay un momento en donde la muerte se va a empezar a percibir como una enfermedad, como la poliomielitis o la sarampión, en donde hay que curarlo. La muerte ya es algo malo que hay que erradicar, positividad pura de la vida. Pero la muerte es ese otro absoluto, la muerte es lo que hace que la vida sea siempre otra cosa que ella misma. La muerte es aquello que, como dice Kant, si bien pone fin al pensamiento, también es el origen de todo pensamiento. Además, todas nuestras funciones en la vida existen porque siempre existe una idea de muerte, esa muerte como virtual que siempre está allí determinando lo que es la vida, es como ese otro constante de la vida. Gracias a la urgencia entre la muerte es que creamos la filosofía, el arte, la religión. Entonces, erradicar la muerte sería erradicar la base sobre la cual está construida nuestra vida. Entonces, ya vemos hoy en día como todas estas tendencias transhumanistas, sobre todo transhumanistas, buscan incluso erradicar la muerte. Erradicar, diríamos, lo más humano que es el hecho de que somos finitos. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Como saben, lo que acabamos de hablar es un fragmento de La singularidad radical, que es mi libro que ha salido este año. Muchos ya lo han leído, me han comentado, así que me alegro que les haya gustado la lectura. Como siempre comento, va a tratar varios tópicos, hay cuestiones de filosofía, de tecnología, de arte, de política. Así que siempre hay un aspecto como para sentirse identificados. Los que están en España y en el resto del mundo pueden conseguirlo en experimenta.es, en la tienda online, y en amazon.es. Y todos aquellos que están en Argentina lo pueden conseguir en la librería CP67, CP67, y si no, en Mercado Libre. Muchas gracias por su tiempo y hasta pronto. Gracias.